¡Bú! ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme. Yo, pues, esperando aquí en en el camerino a que me toque grabar Game Time el día de hoy. Una vez más. La última vez que me conecté fue justamente aquí. Es que me toca esperar de repente. Tengo esa mala costumbre de de llegar antes y, pues, me toca esperar. Pero bueno, el pretexto perfecto para que platiquemos un ratito. Cali, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Axel Flores, Rafael, gracias. Pues, saludos a todos. Hola, José. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué hora es? Seis y media. ¿Ya salieron de trabajar? ¿Van apenas a trabajar? ¿No trabajan? ¿Se están dando un break? Cuéntenme. Hola, Solano, muchas gracias. Saludos hasta Monterrey, Dalia, Juanelo, John, besos a ti también, Diego, Yasmina, pues, a todos, a todos los que se conectan y todas las que se conectan. Vamos a platicar, aunque sea un ratito, aunque sea saludarlos. Richie, eres una mujer demasiado exitosa. Pues, gracias. ¿Ustedes qué creen que sea el éxito realmente? Porque, pues, para mí tiene que ver más con un equilibrio en la vida que con la fama o con el dinero o con la popularidad, ¿no? Sino con ser alguien pleno. Se puede ser exitoso en cualquier circunstancia. Y en ese aspecto, pues, es lo que he tratado. Tener una vida exitosa, equilibrada. Richie, saludos. Hola, Fonseca. Te mando un abrazote. Manuel, hola. Hola a todos, Fernanda. Ay, qué buena onda. Ya somos varios. Me acuerdo cuando mis, mis lives eran de, de, ochenta, noventa, cien, si bien me iba y me sentía muy afortunada. Y mira, ahorita ya vamos pa' mil. Qué buena onda. Pues, muchas gracias por seguir mis locuras, mis tonterías, mi vida, mi carrera. Rodolfito, hola. Me gustaría saber desde cuándo me siguen los que me están escribiendo, Natalia, hermosa. Desde cuándo, si es a partir de Me Caigo, si es a partir de Deportes, si es a partir de, cuando estuve en TBC o en TV Azteca, o desde hace cuánto. Me da mucha curiosidad saberlo. Mar, guapa tú, muchas gracias. Saludos desde León, Guanajuato. ¿Cómo no? Arturo. Regina, mi niña hermosa, te mando besos. No inventes, eres súper mega bonita. Pues, gracias, Tony. No te creas, el maquillaje hace milagros. Nos ayuda, nos ayuda mucho. Ya estoy arreglada, obviamente, ve, peinadita y toda la cosa para, lista para game time. A partir de Me Caigo de Risa, dice Alex. Ah, pues, bienvenido a mi vida. Seguimos desde Guatemala, seguimos, Me Caigo de Risa, Francisco, Me Caigo de Risa. José Ronaldo me dice gata. Bueno, pues, gracias. ¿Era insulto? No sé. Luego a las que seguimos a los Pumas, nos dicen gatitos, gatitas, pues, bueno. Pero, pues, gracias por escribir. Saludos desde Guadalajara. Miki, hola. Saludos, dice Ramón. Chiste de Risa. No, no tengo ningún chiste. Me los acabé todos en Me Caigo de Risa. Todos, todos los que tenía. Bueno, hasta mi hija me regalaba chistes. Ustedes, muchas veces leí lo que, los que ustedes me mandaban a través de las redes, así que, no, ya no tengo chistes. Y los que tengo, pues, los van a escuchar para la quinta temporada, que ya no tarda en salir. Qué emoción. ¿Extrañan Me Caigo? Yo sí, la verdad. Pero, pues, ya la acabamos de grabar, entonces, más bien será lo que verán al aire. Y esperemos que haya una sexta temporada. Le mando saludos a mi hija de tu parte. Regina, gracias. Zurdo, besos. Beto, no me saludaste el Johnny, yo honey. Besos. Te sigo desde Me Caigo de Risa y desde Costa Rica. Qué buena onda. Besos. Monin, pues, a todos no importa desde cuándo te sigo. Lo importante es que ha sido un placer seguirte día a día. Pues, muchas gracias. Exacto. La verdad es que era más bien una curiosidad, pero, exacto, eso da igual. Y tampoco importa si son 10, si son 20, si son mil, pues, siempre es un placer, así que, pues, gracias. Todos son igual de importantes, ¿no? Todos somos. Andrés, y santos, gracias por tu apoyo, tu cariño, por esa página donde subes tantas cosas de Migras, por estar al pendiente. Aunque le vaya a los Pumas, me caes muy bien. Ah, pues, muchas gracias. Arriba los Pumas. A ver cómo nos va esta temporada, híjole. Pues, es que así como, así como uno puede competir para el título. Oye, ya nos hace falta, ¿no? Una copita. Enrique, arriba los Pumas, claro que sí. Mar, muchas gracias. Roby, te saludo. Hola, María Cel, te sigo desde España. Guzmán, qué buena onda. Sí sabes que soy española, ¿verdad? Ya soy más mexicana que el Chile, pero, pues, nací en Barcelona, soy catalana, parte de mi familia sigue allá, entonces, bueno, pues, vives en mi tierra de origen, al menos, porque yo ya siento esta tierra como mía. Cel, Cel, te mando besos, yo también, y también gracias por todo tu cariño. Aldo, ¿por qué lloras? Fue ahí arriba los Pumas, ya hace falta la octava, pues, oye, díselo al equipo, cómo nos hacen sufrir, pero bueno, con el equipo hasta la muerte. Carol, arriba Colombia, besos. Carlos, hola, hola Cel, qué guapa, oye, me puedes mandar un saludo, es mi cumpleaños, muchas felicidades, y qué haces aquí perdiendo tu tiempo conmigo, ve a celebrar, ve a comer todo lo que te gusta, ve a que te apapachen, a que te consientan, es tu día, muchas, muchas felicidades. ya viene casi mi cumpleaños, por si estaban con el pendiente, 9 de agosto, soy Leo, ¿eres soltera? No, no soy soltera, oye, no estás muy al pendiente de mí, tengo una hija, tengo mi pareja, desde hace, pues ya vamos para 13 años, actor también, Adrián Rubio, papacito, me voy a echar un hielo, este, no, no soy soltera, querido, no estoy casada, pero, no estoy soltera, saludos, ya está la quita temporada, me caigo, ya está lista, pero no está al aire, creo que a finales de agosto estará, tú también eres Leo, Emanuel, eso, a ver, ¿cómo somos los Leo? La verdad es que no soy mucho de, de, de saberle al horóscopo, sé que soy perro en el horóscopo chino, y he leído más, acerca del perro, pero, pues Leo, ¿qué son? A ver, díganme características de Leo, a ver si encaja con, con mi personalidad, saludos desde Guadalajara, no tuve la suerte de verte cuando fuiste, pero creo que vamos a volver a ir, una lesión, espero que te recuperes muy pronto, Ruy Díaz, Ruy Díaz, como el jugador de Morelia, saludos, bueno, el ex jugador de, de, Morelia, me caes súper mal, bueno, pues se vale, está cañón ser monedita de oro, y gustarle a todo el mundo, gracias por tu sinceridad, saludos, yo no te conozco, así que no, no sé, no sabría decirte si me caes mal o bien, besos desde Hermosillo, te saludo, besos Alexandra, gracias por su cariño, y una que otra mentada, pero pues es parte de, no podemos esperar que solamente sean bonitos, mensajes y piropos, siempre habrá alguien que no le caes bien, que no te gusta tu trabajo, o que está de malas y se quiere desquitar contigo, no pasa nada, la verdad es que no, no he aprendido a no tomarme las cosas de manera personal, y creo que es algo que a todos nos vendría bien, para tener también una vida mucho más feliz, una vida mucho más en paz, muchas veces juzgamos, o pensamos que todo es en nuestra contra, o que tenemos que ver con eso, si alguien no te saludó, lo primero que pensamos, no me saludó, no me quiso saludar, pues a lo mejor no te vio, a lo mejor estaba pensando en otra cosa, ay me vio feo, a lo mejor cuando te vio, se acordó de algo feo, sabes, como que no todo tiene que ver directamente con nosotros, es algo que a mí me ha servido en la vida, no tomarme las cosas demasiado personal, Bato, haces muy bien, ¿verdad que sí? Pues sí, oye, así deberíamos hacer todo, menos enjuiciar a la gente, ni conocemos, ni sabemos todo lo que ha pasado a esa persona, de dónde viene, a dónde va, qué le pasó un segundo antes, entonces, no pensemos que somos los protagonistas de la vida de todos, así sos vos, un ser humilde, morado, pues trabajo en eso, yo creo que es un esfuerzo diario, diario, y de estarte monitoreando todo el tiempo, y cuando ves algo ahí que no es parte de ti, que no va con tu esencia, porque es fácil de repente también, este, dejarte llevar, ¿no? por la, por el momento, por, por la tentación, y creo que ahí uno tiene que estarse viendo, y también por eso, rodearse de gente buena, de gente que, que nos quiera, y de gente importante, que también te, te diga, oye, ¿no? ¿qué pasa? tú no eres así, ¿no? pues bueno, acá, el consejo te doy, te amo, la verdad es que no es que me encanta dar consejos, cuando lo digo es porque, te lo digo a ti para decírmelo a mí misma, en realidad, te saludo César, besos, Lizette, ¿qué huele? ¿ya no olvidas dónde dejaste tu moto? ay no, qué horror, ¿cómo la pasé mal? no, 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 oye, media hora buscando mi moto, porque según yo la dije en una calle, pero seguro la dejé, y luego caminé como zombie, andaba en la lela, y luego para encontrarla, no había manera, pensé que ya me la habían volado, unos chavos hasta me ayudaron, ya estaba desesperada, y cuando dije, ya me voy, ni modo, ya iba a levantar un acta, ahí estaba, apareció, donde la había dejado, obviamente, a veces soy un poco distraída, saludos, besos, besos a todos, pues bueno, ya me, ya me voy a, a despedir de ustedes, gracias por los que se conectaron, voy a leerlos un poquito más, va, guapa, gracias por sus palabras, quiero conocerte, esperemos que sí, que pronto, qué onda, cuándo dejarás, uy, no, no vi, no acabé de leer, son muchos, saludos desde San Juan, Tlapsuoc, Ixtapaluca, Estado de México, besos, a Marismán, mi hija y yo te mandamos besos, y yo a tu hija, también le mando muchos besos, eres súper chéven, me caigo de risa, yeah, van a ver qué divertida va a estar, la quinta temporada, con muchas dinámicas, muchos juegos nuevos, más competencia, y pues va a estar bueno, va a estar bueno y va a estar muy divertido, espero que la disfruten tanto como nosotros la hicimos, Corona, te mando un beso, pues hacer un programa de apuestas, junto a, puedes hacer un programa de apuestas, ay, y sí me gusta, yo sí, de repente, con moderación, le apuesto a los deportes, y muchas veces, este, le pido a Tame ahí, su pronóstico, pero ya, aventurarme a hacer un programa de apuestas, no sé, eh, saludos desde Ecuador, besos, tal vez vaya a Ecuador próximamente, ya les estaré avisando, saludos desde Coajimalpa, desde Nicaragua, Katy, ¿qué tal? Besitos, bye, nunca me mandaste saludos, soy Esbaldo, Esbaldo de Monterrey, no alcanzas a leer mi mensaje, César, te estoy leyendo, es difícil leer a todos, pero lo intento, ¿cuándo vendrán en Nueva York? Yo feliz, mañana mismo, pero no, por ahora no está en el plan, primero la República Mexicana, mi animal favorita, Regina, ay, mamá, me gustan todos los animales, hasta los insectos me gustan, algunos me dan cosita, pero, pero me gustan, de lejos me gustan, todos, soy, tengo fobia a los rotos, rotos, pero, pero tampoco les haría ningún daño, o sea, pero mi animal, pues el perro, es que los perros son adorables, y yo amo a mi perro, que se llama Mona, una perrita criolla, que recogí, bueno, ella me recogió a mí, hace como, 14 años, ya está chocheando, pero la amo, la amo, me cambió la vida, perdón, pero tengo, una pelusa, ¿cómo superar una amistad hipócrita? Superar una, ya, 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 ya soy, la doctora María Cel, ¿cómo superar? Pues más que superar, yo creo que es alejarte, ¿no? Cuando una amistad no te hace, eh, del todo bien, y te trae más cosas negativas, que positivas a, a tu vida, eh, pues yo creo que lo mejor es, es alejarse, ¿no? Tratar de apoyarlo, y ayudarlo, si está pasando un mal momento, y a eso se debe que, que esté actuando de cierta manera, pero cuando veas que esa persona realmente es tóxica, yo creo que lo mejor que uno puede hacer, es hacerse a un lado, porque si no va a acabar uno igual, que te la pases bien, gracias, una novelita de villana, me veas de villana, con esta cara de buena que tengo, ya he sido villana, ya he sido villana, de hecho, dos novelas, últimas dos novelas que hice en TV Azteca, fue Los Sánchez, la tercera temporada, y fui la villana, que le quería quitar el novio a Mari Marvega, que era Víctor, Víctor García, y luego hice Machos, y también hice de villana, órale, si me han dado papeles de villana, pero no, ahorita novelas, y eso no está dentro de los planes, a qué hora, mi chavo, a qué hora, que ya tienen un conejo de mascotas, y bueno, los primos de Laia, están felices, qué bonitos son los conejos, qué bonitos son, y sí son buenas mascotas, son muy cariñosos, lo que sí es que hay que estarlos limpiando mucho, pero este es súper cariñoso, es como un perrito, ya viene cuando le llamas, está increíble, Robert, saludos, ¿alguna pregunta más que tengan, para su humilde servidora? Nunca te vi en novelas, pues es que fui hace muchos años César, fue cuando estuve en el CEFA, que es la escuela, el centro de formación actual de TV Azteca, fue hace como 15 años, ya llovió, también estuve aquí en el juego de la vida, era como alumna 8, pero pues estuve antes, tenía yo como 16 años, y era de fútbol, y en locura de amor, estuve antes, también de, pues del montón, pero toda la novela, y era de, ¿cómo se llama?, intercolegiales, de bailes, de porras, y en ese tiempo yo bailaba, bastante bien, ya se me olvidó, y estuve en esa novela también, sí hice alguna que otra novela, ¿sí te gustan los conejos, no ves?, ¿estás casada Antonio? No, estoy emparejada, saludos desde Argentina Fabián, besos, ¿cómo le va a ir a Argentina?, pues mira, ay me gusta también cuando empezamos a hablar de fútbol, pues ya pasaron a cuartos de final, o sea, con poco a fútbol, le ganaron a Qatar, 2 a 0, y con eso pues están en los cuartos, y no sé si tienen la fortuna, o no, de que enfrentan a Venezuela, porque en el papel podría parecer que Argentina la tiene fácil, pero la verdad es que ha mostrado mucho más corazón Venezuela, que lo que ha hecho Argentina, entonces, yo creo que gana Argentina, no sé hasta dónde llegue, no lo veo campeón, yo veo a Uruguay campeón, graben esto, lo dije desde el inicio de la Copa América, pero Venezuela va a dar batalla, qué bonito torneo ha hecho Venezuela, ojalá vengan a Guerrero con Mecaigo, seguramente sí, me encantan las caras que haces en Mecaigo, hago muchas caras, ¿verdad?, luego yo me veo, la verdad es que me veo poco a cuadro, pero de repente cuando tengo tiempo y veo el programa, veo que hago unas cosas con la, levanto la ceja o así, hago muchas caras, soy demasiado expresiva, sí, sí lo he notado, qué bueno que te dan risa, a mí me desespera un poco hacer tantas caras, y a veces digo, hoy no voy a hacer tantas caras, me voy a controlar, pero no lo puedo hacer, estás en unión libre, estoy en unión libre, así es, en concubinato, en pecado, dirían algunos, pero no lo veo así, la verdad, porque tenemos una hermosísima relación, y un gran compromiso, que ya es una pequeña de seis años, así que bueno, te mando besos Rubén, saludos desde Costa Rica, súbete al escorpión dorado, ah, que me inviten, ustedes saben que si yo, yo le entro a todo, pero no me ha invitado, y si lo conozco, mendigo escorpión, no me ha invitado nunca, a ver si un día se me hace, cuando a Villahermosa, acabo de ir a Villahermosa, una firma de autógrafos, estuve ahí en plaza, ah, plaza, altabrisa, y bien bonita, toda la gente, pues que se, que se nos acercó, y estuvo ahí en un, torneo de penales, saludos desde Arizona, besitos por acá, y ya vienen a decirme, hola, sí, el vivo, hola, ah, mira quién está aquí, estamos en el vivo, listas para que, ¿cómo estás Andrea? listas, ah, lo vas a hacer conmigo, sí, va, nos vamos a divertir, Andrea, ¿qué te vas a poner María, yo me voy a poner, este, un vestido, pero con short, no, pero con short, ¿sí? no, no, te dejamos, sí, felicidades, ay, gracias, pues Andrea Escalona, se les hizo ver a Andrea Escalona, también que viene a Game Time hoy, así que nos vamos a divertir, ¿quién más? Lalo por aquí, besos, ay, pues gracias a todos, gracias por, por conectarse, ya vieron, ya estoy haciendo en vivos más seguido, se los debo, así que, ¿cuándo vienes a Puebla? en eso estoy, tal vez voy a Puebla esta semana, me hablaron ahí para un eventito, si se cierra, ojalá que sí, ya les estaré diciendo, para que nos veamos en Puebla, saludos Jimmy, te saludo, desde Ecuador, a Costa Rica, muero por ir, quiero conocer las playas de Costa Rica, he visto fotos hermosas, no conozco Costa Rica, y claro que tengo que ir, Edu, hola Edu, besos a Irving, besos a Marlon, besos a todos, ya me voy, ustedes mandan, ya me voy, o nos quedamos aquí otro ratito más, David dice que no me vaya, bueno, bueno, está bien, me quedo, Ángel quiere un saludo, besos, ¿qué más, qué más quieren que les platique? Bueno, de Copa América ya hablamos un poquito, ya les dije que yo veo a Uruguay muy, muy fuerte, Cabán y Luis Suárez, traen un equipazo, y con Tavares al mando del equipo, pues que ya lleva mucho tiempo con ellos, es que eso también, la continuidad, por supuesto, que funciona, en Argentina, por ejemplo, no han encontrado un DT que de verdad, este, encuentre, y les pueda sacar jugo, porque tienen buenos jugadores, pero han cambiado, y han cambiado de DT, y nada, y en la Copa Oro, pues creo que México es, claro, favorito, hizo un buen trabajo en la fase de grupos, aunque Martínica los puso a sudar, siendo Martínica, que en teoría, pues no debería haber pasado, pero dio un gran partido Martínica, el mejor gol que nos han metido en la era Martín, no ha sido de Martínica, y dejó muchas dudas ahí, México, pero también hizo muchos cambios, la defensa, la defensa no me acaba de convencer, y la Copa Oro vamos contra Costa Rica, ¿no? Justo ahorita estábamos hablando de eso, queridos, saludos desde Nueva York, está en vivo mejor que otros, anda por ahí, saludos, Misel, está en vivo, está mejor que otros que andan por ahí, pues ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Mi personaje favorito de Disney? ¡Ah! ¿Mi personaje favorito de Disney? Pues muchos, la verdad es que yo hice muchas obras de Disney, hice Blancanieves, hice Cenicienta muchos años, entonces me encariñé con esos personajes, pero con tú me gusta mucho Ariel, la Sirenita me gusta mucho ese personaje, por acá Jorge Contreras, besos, que sé mucho de fútbol, pues no, no sé tanto, no sé tanto, pero he podido rodearme de gente que sabe mucho y he tratado de aprender y además me gusta mucho, siempre lo he dicho, yo hablo desde la aficionada que soy, con la responsabilidad muchas veces de tener un micrófono, pero pues sigo aprendiendo, sigo aprendiendo y me apasiona muchísimo, creo que ya no los leo, ¿cuánto es el último chiste de Laia que subiste? ¿El último chiste de Laia? ¡Ay, me encantó mi hija!